Continuamos con más información. El Consorcio de Gobiernos Parroquiales de Chimborazo viene realizando la capacitación a los gobiernos parroquiales de nuestra provincia. Veamos la información. Marco Álvarez, coordinador técnico de Conagupare Chimborazo, indicó que se vienen realizando varias capacitaciones a los 45 gobiernos parroquiales de la provincia en temas administrativos y otros. La labor del Conagupare Chimborazo es justamente el tema de asistencia técnica, asesoría y capacitación dirigido a los 45 gobiernos parroquiales de la provincia de Chimborazo. Hemos arrancado ya el día de miércoles de esta semana, se inició con un taller de capacitación dirigido a los presidentes, vocales, técnicos, secretarias, tesoreras de los gobiernos parroquiales del Cantón Guano, en donde tuvimos una muy buena participación. Hemos programado para el día de hoy, justamente acá en la parroquia de San Luis, el taller de capacitación dirigido al Cantón Río Bamba, exclusivamente bajo la temática de ejercicio de las competencias constitucionales que enmarca el COTAD. El segundo tema está enmarcado a los modelos de gestión y reglamentos internos que tiene que tener cada uno de los gobiernos parroquiales para dar operatividad y funcionalidad al cumplimiento de cada una de sus competencias. Y como tercer tema, hemos planteado el tema administrativo financiero, en donde estamos dando directrices generales del manejo financiero y presupuestos con los que va a contar cada uno de los gobiernos parroquiales. Cada nivel de gobierno viene enmarcado en sus competencias exclusivas, donde la parroquia tiene sus responsabilidades y tareas a cumplir con el pueblo. Cada nivel de gobierno, en este caso los gobiernos parroquiales están enmarcados en sus competencias exclusivas, el gobierno provincial, los gobiernos municipales tienen sus competencias exclusivas, y pues esto está enmarcado en los planes de desarrollo, cada uno tiene sus responsabilidades, sus tareas a cumplir, hay cuestiones muy puntuales y proyectos muy puntuales que podrán ser ejecutados por cada nivel de gobierno respectivamente, y así como habrá proyectos que se tendrá que enmarcar en base a convenios de delegación o convenios de cogestión o de forma concurrente con otro nivel de gobierno. Informa Inti Noticias.